Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva mañana. Te pedimos que cuides de nuestros familiares, amigos, compañeros. Te pedimos también que nos tomes de la mano y nos ayudes a ser mejores personas y estudiantes. Te damos gracias por lo bendecidos que somos y todo lo bueno que tenemos. Y el nombre es el Padre de la canción y el Espíritu Santo. ¡Hola Camila! Pero... ¿Algunos por ahí? Chicos, yo soy un poco ciega. Normalmente cuando estoy en escuela ando sin lentes, ustedes por ahí me han visto. A veces no los distingo. Se me hace bien complicado. Ya me imagino que si se da el paso de la presencialidad, tenemos que llevar nuestro curso presencial y es casi una probabilidad. Es casi un hecho ya. Ahí ya voy a tener la oportunidad de conocerlos un poquito más. Mientras tanto, si por ahí paso y de repente digo, hello, me sabe el miso y tal, porque de verdad, camino sin lentes, casi alrededor de la escuela solo cuando uso la computadora. y no veo mucho. Soy de por sí un poco corto de éxito. Un poco no, bastante. Bueno, por ahí distingo ya a Dayro, Garavito, ¿no? Por ahí los he saludado, pero sí ya los distingo. Al resto todavía se me hace difícil. Ok, ya nos iremos conociendo en el camino. A ver, Valentina, vamos, Natalie, Maricielo, Hazel. Vamos, chicos. Ok. Bien, siempre motivando a los chicos en que es su último año de ustedes, ¿sá? Acuérdense que su certificado de estudios de secundaria es su parte de presentación para cualquier sitio. Así que de ustedes depende realmente de obtener, no solamente pasar, ¿no?, quinta o secundaria, sino obtener las calificaciones necesarias. Porque donde vayas a estudiar, hasta un instituto, o con más seriedad, incluso una universidad, vas a tener que llevar tus artículos de estudios y mayormente aparecen ahí todas tus notas, ¿sá? Entonces, hay que ser cuidadosos, ¿sá? Ok. Bien. Estamos próximos a celebrar The Mother's Day. Dentro de dos o tres semanas ya estamos dentro de la fecha cívica. Y a manera de, de practice, a manera también de, de mejorar our pronunciation y de hacer algo diferente, vamos a, les voy a enseñar aquí una canción que, que tiene relación con el día de la madre. Es una adaptación. En realidad esta canción en un principio fue hecha de un padre para una hija que nacía. y dice, Adriano, ¿te has equivocado el horario, mi amor? Fíjate bien tu horario. No nos toca ahorita inglés, es cobarde. Se fue ya, ¿no? Ok. Entonces, este, esta canción en un principio fue hecha de un padre para un hijo. Pero lo han adaptado de un hijo para una madre. Entonces, hay una adaptación ahí. Es una canción ya tiene un tiempo, no es tan nueva. Pero realmente, bueno, es un clásico en inglés, ¿no? O sea, lo vamos a escuchar. Se los voy a compartir en su ciudad web para que ustedes también en casa lo puedan practicar. Y ojalá, y lo vamos a trabajar al inicio de cada clase antes que, obviamente, antes del día de la madre. Ok. Ok. So, let's see. Let me share with you. Ah, ya. Tengo algunos alumnos aquí pendientes en mi lista. ¿Ya? Ya. A ver, José Julián, la de ingresor. Ah, ya. Selenia. ¿Se le han hecho mi moned? Tampoco. Ok. De la jara. Tampoco. Ok. Rebolledo ya llegó, ¿no? Ya. Rebolledo, tú sabes que ya no puedes faltar, ¿Verdad? Sí, bien. Ya, ok. Bien, chicos. Bueno, al menos en inglés, ¿no? No sé cómo estar a hacer estos cursos, Robio. Me imagino que es súper bien. Pero en inglés ya no puedes faltar, Rebolledo, ¿Verdad? Bien, chicos. So, let me share with you. Ok, rapidito los comparto. Esta canción se llama, Isn't she lovely? ¿No es tan difícil? Lo vamos a ir viendo en our classes, ok? Y también te lo voy a compartir. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she bright? Precious, such a beautiful song. I never thought that I would be a kid to someone as lovely as she. Isn't she lovely? Isn't she lovely? Isn't she lovely? Isn't she lovely? She's my mom. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. I have been heaven blessed. I never thought that I'm blessed. I never thought that I would be a kid of someone as precious as she. Isn't she lovely? Isn't she lovely? She's my mom. I never thought that I would be a kid of someone as lovely as she. Isn't she lovely? Isn't she lovely? She's my mom. Okay, this song is really short. Ay, me abandonaron. ¿Dónde está? Ay, no, lo mismo cantor. Mejor me voy. Chicos, ya nos vamos a ver en presencial. Y ahí sí, no hay nada de qué. Voy a cerrar mi cámara. Mejor, mejor, no veo presencial. Vigile, he visto. Sí, espero no llevarme sorpresas realmente, ¿ah? Porque me ha pasado por ahí en algunas aulas que he ingresado, que me he dado con la casualidad de que, ah, ha faltado aprender ahí muchas cosas. Pero ya, that's okay. Bueno, sí, esta canción se las voy a compartir, ¿ok? Se las voy a compartir ahí por si es web para que ustedes a manera de práctica lo puedan cantar o puedan trabajar en class, en, en casa sobre todo. Y lo vamos a trabajar a cada inicio de clase. Okay, good, chicos. So, let's gonna start with our day today. Let's see. And let's gonna do. Okay, today we have had no so easy topics. Hoy vamos a trabajar el past perfect. Es un tema un poquito complicado. Así que sí les pido, por favor, que estén bien, bien atentos para poderlo trabajar. Pero antes de ello, tenemos un vocabulario por desarrollar, ¿ok? Vamos a la página 17. Nos ubicamos en our boots. ¿A qué hace atentos? Ya. Más que me abras tu cámara, yo quiero que tú estés atento. Porque es que, ¿qué pasa? Que a veces no me ves la cámara. Te llamo, no me contestas. Y yo no sé qué estará pasando, ¿no? Con la cámara al menos puedo mirar si estás conmigo trabajando. Ya, mínimo, ¿no? Mis, este, no quieras poner, no sé, mi, mi fachada, mi casa, mi cuarto, ya. Es comprensible. Pero, entonces, estate atento. Cada vez que te llamo, participa y da señales de que me estás escuchando. Porque si no, hacen ninguno de los dos ahí sí te salen. Ok. Bien. Veamos al book. Please, everybody, go to your boots. ¿En qué página? Yes, yes. Ahorita voy a ingresar. 17, dije, ¿no? 17. Let's go to your book, 17. We have a reading over there. Les dije a la semana pasada que este reading lo vayan leyendo en casa. 17. Aquí, 17, ok? So, this is a cultural reading. It's about famous Nigerian writers, ok? So, let's go now listen, let's go now listen, and then we're gonna do the composition part. Ok? So, let's see. Let's listen. Unit 1. Track 15. Activity 1. Famous Nigerian writers. Timamanda Ngoziadiche, born in 1977. Timamanda Ngoziadiche is a Nigerian novelist, short story, and non-fiction writer. Her books have been translated into over 30 languages. Her most famous works include her first novel, Purple Hibiscus, Half of a Yellow Sun, Americana, the short story collection The Thing Around Your Neck, and the essay We Should All Be Feminists. Ado Sirizi Obi-Young, born in 1994. Ado Sirizi Obi-Young is a writer, literary journalist, and blogger. He is also the editor of the African literary culture website Brittle Paper, which has published the works of many Nigerian authors. He has written a collection of short stories called You Sing of a Longing, and has been nominated for several literary prizes. Chinua Achebe, born in 1930, died in 2013. Chinua Achebe was a Nigerian novelist, poet, professor, and critic. His first novel, Things Fall Apart, was published in 1958, and is still one of the most popular books in African literature. It was translated into more than 45 languages, and sold over 10 million copies all over the world. Some of his other books include No Longer at Ease, Errol of God, and A Man of the People. Okay, so we have three different writers, Nigerian writers, for to be exactly. One is a girl, and two men, actually, right, two men. And the first one is really young. Do you see? He was born in 1994. Very, very young, actually. For that reason, he used the new technology, right, for to write. He said that he's a writer, elite Italy, journalist, that's right. And he's a blogger. So that's about your era, for your time. The other ones, yes, he's no, they, actually, she's no, so yeah, that she had many books really famous. Okay, and then we have the last one that is really famous too. She now was she, but he already died. Right? Okay, so let's go to the conversation part. Vamos a la parte de comprensión, chicos, so let's go. Dice, yo les voy a dar un minuto, okay, para que ustedes a conciencia lean. Lean, por favor, el texto, the three ones, okay. Los tres párrafos de cada uno de los writers, okay. Y tengas una idea, eh, sorry, tengas una idea general and specific details to por ahí, okay, para que luego podamos hacer la comprensión. Así que un minuto, lectura silenciosa, ya sabes. Esto ya lo había dejado, like homework, para que avances. Okay, aquellos que ya avanzaron, bueno, no, good. Y aquellos que no, vamos, por favor, trabajenlo. One minute, lectura silenciosa, sobre todo, for the composition part, para la comprensión, okay. Voy, yo voy a estar aquí quiet, mientras que ustedes van leyendo. Eso ya veremos hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de decir, Fabricio, que lea, que hagan una lectura silenciosa de la página 17. Ya, entonces ustedes van a leer a comprensión para luego ir a la parte de aquí, que tenemos que desarrollar. Ya lo acabamos de socializar y ahora lo van a leer ustedes. Ya les queda medio minuto, porque les he hecho un minutito ahí nada más. Ya, vamos trabajando. Yo le iba a decir que como había la página anterior ha sido desarrollada, o sea, anterior a esta. Sí, la del diálogo. Sí, mis, porque la última vez, bueno, la última clase yo había faltado y no la pude resolver porque no la entendí muy bien. No sé si se tenía que escuchar y de acuerdo a eso responder o así, por eso mismo. Claro. Esta de acá se trabajó en un listening y después ustedes tenían que elaborar un listening, un diálogo igual, perdón, este, cambiando los datos, nada más. O sea, exactamente la misma estructura, pero cambiaban los datos. ¿Me escuchaste ahí, Ali? Sí, mis. Ya, eso, eso ya deberían haber enviado, ¿ah? Porque estaba dentro de las evidencias de la semana pasada que solicité. Si no lo has enviado, ya lo adjuntas, lo adjuntas cuando pida la tercera presentación. Pero lo más seguro es que sea la próxima semana, porque ya estamos contra el tiempo ya también. Ya, si tienes alguna duda, me escribes ahí para ayudarte. Ok, chicos, that's good. So let's go to the composition part. Answer the questions, ok? So, which outdoor has been popular for over 50 years? Which outdoor, which one, which of the three? ¿Cino Ashby? Yes, that's right. That's right, the first one, Shiniwa Ashby, the third one, right? Very good. Ok, which outdoor has writing about feminists? ¿Cino Ashby, I guess? equivocates for online platforms. Sí, Alev, very good. Otocirio Villan. Ok, very good, guys. Por favor, estas respuestas ustedes las van aquí, escribiendo en la letter A, B and C. Okay, let's gonna read the next one. Have you hear of any of these authors? Let me see. Dayali, have you ever hear, has escuchado, have you ever hear of any of these authors? Have you ever hear about Shinua, Otorizie, Shinamanda, have you ever hear about them, Dayali? On the street, no, no, teacher. For to be honest, right? For to be honest, no, yes, that's right. Entonces, chicos, aquí vamos poniendo nuestras respuestas. Si lo has escuchado, pones yes, I have, y si no, no, I haven't, right? No, no, I haven't. No, I haven't. Okay, I look at the next question. Look at the next question. Have you read any other words? Bueno, si no escucho de ellos, menos voy a leer, ¿no? Entonces, yo creo que solamente lo dejamos así. No, I haven't. De nuevo, no, I haven't. No, dejamos así solamente una sola respuesta en la sexta. No respondo a la otra. No, porque dices, have you ever read any? Te está preguntando de esto. Sí, obviamente, ni haces mucho menos, o sea, leer sobre ellos. Okay, number three. Who are your favorite authors? Who are you, I don't know, maybe you have Peruvian, a Peruvian favorite author, or maybe another author for another countries. For example, one of my favorite authors, one of them, is Mario Vargas Llosa from Peru, and Carlos Sautemo, he's from Mexico, I guess. What about you? Camila, who are your favorite authors? Y solo se pone el nombre, ¿no? Yes, just the name. Camila. Camila. Digo, Peruvian favorite author. Juan Luis, who is your favorite author? ¿Cómo se me está acá? Who? Mario Vargas Llosa. Ah, no seas copiana, Camila. This is mine. That's okay. Mario Vargas Llosa, tú. Mario Vargas Llosa, tú. Okay, Dayali, yes. Who are your favorite authors? Oh, please. Elgora Larpoe. Ajá. Here you have two really good ones. Okay. Y de los contemporáneos, chicos, Carlos Sautemo, los contemporáneos, por ejemplo. ¿Ustedes que leen obras por ahí? Pregúntale a Miss Carmen, ¿ah? O Profesor Juan. A ver qué obra ahí contemporánea de esa nueva era. ¿Nada? ¿No han leído Jaime Bailey? Something like that. Okay. Tiene obras, ¿ah? Y no son tan malas, perfectamente. Yo las he leído. Solo que no son muy actos para tu edad, yo creo. Okay, that's good. So I can describe your favorite actor. That's good. Very good, Dayali, to participate, ¿ah? Very good. Okay. Let's go to the next one, Borro. And let's go to the next piece. Okay. Let's gonna work new vocabulary. Compound nouns. What is a compound nouns? A compound nouns, como su nombre lo dice, es un sustantivo compuesto. Okay. Es cuando el sustantivo se junta con otro sustantivo o se junta con un adjetivo y al unirse forman un significado diferente. Que de por sí es un derivado de la palabra. Pero tiene un significado ya diferente. Okay. So this is our vocabulary. Use your dictionary to check the meaning of the compound nouns in the books. Then listen and repeat. How do you say then in your language? Okay. How do you say then in your language? Yo lo digo en English y ustedes me lo responden en Spanish. A ver. What is my audio booth? What is my audio booth? Vamos. En español me dicen. ¿Qué significa audio booth? Audio libro. Yes. Libro, pero en audio, mis. Ese que escuchamos en internet. That's right. Ahora que hay tantos, ¿no? Best seller. We use this word for Spanish too. Te decimos a los libros best seller, ¿no? En inglés. Ya. Pero ¿qué significa? What does it mean? What does it mean? Come on. Look at it in your dictionary online. Busquen ahí su dictionary online. ¿Qué significa best seller? ¿El mejor vendedor? Yes. El más vendido. Es un best seller. Por eso que siempre ahí, cuando habla de libros, dice, ah, ese es un best seller en inglés. Es como una etiqueta ahí, que le pones al libro, ¿no? Quiere decir que es un libro exitoso, que ha sido más vendido. No necesariamente el mejor escrito, ¿ah? Puede ser un best seller, uno terrible, pero se vendió, fue popular, whatever. Ok. Book deal. What is the book deal? Libro de descuento o descuento de libro. Ok. Good try, pero no. Book deal es ese contrato de edición. You are a writer. You make your script. Haces ahí tu texto, your test, everything. Y buscas un contrato de edición. Ok. Book store. Librería. Librería. Computer program. Ah, sí, sí. Computer program. Come on. Programa y computadora. Programa y computadora, ¿no? Computer program. Graphics, novel. Nobles. Graphics, novel. Novela gráfica, right? Ok. With pictures, with everything. High school, es donde estás ahorita, secundaria, high school. Love letter. Love letter. Carta de amor. Yes. Woo! Ok. Love letter. Magazine rack. What is the magazine rack? Revistero, eso. That's right. Y qué es eso? Ya. Es donde, no sé si has visto esos parantes, y ahí se ponen todas las revistas. Creo que los testigos, los testigos te lleva bastante. Ya. Pero si tú vas, obviamente, a una tienda de libros, donde venden revistas, ahí vas a... No es un parante, y ahí ponen todas las revistas puestas. Ok. Magazine rack. Postcard. Ponés a postcard. Postal, ¿no? Perfecta postal. Yes. Perfecta postal. That's correct. Public library. Librería pública. Yes. Yes. Vayan a visitar la librería que está en Sambor para that. Great. Beautiful. Hay un montón de cosas ahí para ver. School vacation. Zoom, chicos. Vacaciones en la escuela, ¿no? Pronto, digo, ¿no? Social life. Vida social. Yes. I don't have to shit about. Ok. Test messages. Test messages. Mensajes. That's right. Very good. Ok. Puntos extras. ¿Quién estuvo? Natalie Córdoba. Very good. Ok, Natalie. Great, ¿no? Estoy esperando escuchar ahí a mis amigos este... Rabolledo. ¿Quién? ¿Dónde está? Chumbi Múnica ya ingresó. Ahí para que su nota... Al menos Salve, por ahí. ¿Dónde está? Meli, también por ahí. Ya, bueno. Ya me dije, ah, para el secundario se... Estos inquininos todavía. Ok. Complete the chart with the compound now from activity one. Ok. So, vamos a poner en esta fila todos aquellos que son now and now. Sujetos, sujetos. Y, perdón, sustantivos, sustantivos. And here, aquellos que están compuestos por un adjective and a now. For example, now plus now, we have good deal. Ambos son sustantivos. Boots, libro. Y deal, significa contrato. Si me equivoco. Negócio. Deal. It's a big deal. Es un gran negocio. Deal. Entonces, ambos son sustantivos y forman a compound now. Ya. Pero acá tenemos social life. Right? Social is an adjective. And life is a noun. Ambos juntan vida social. Social love. Ok. What do you think is audio booth? Audio booth is... Now and now, adjective and noun. No. Ya pregunto. A ver. Let me see. Rebolledo. Audio booth. Now plus now or adjective plus now? No. Very good. Ok. Micaela Mini. Best seller. Objective noun. Perfect. Very good. Ok. Ok. Micaela Mini. Garavito. Bookstore. No. No. Yes. Now plus now. Vaya registrando, ah. Dayro. Computer program. Mismo muy rápido. Vaya poniendo una señal acá arriba y después lo va a pasar. Computer program. Dayro. No. 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 Noun plus town. Ok. Pierrot Martel. Graphic novel. Adjective noun. Perfect. Very good. Hazel. High school. Hazel. Adjective noun. Very good. Okay. Let me see. Fabricio, Fabricio, Love Letter. Fabricio, Love Letter. Bueno, Fabricio está ahí con algunos problemas internos. Ok, Now Plus Now, Love Letter. Natalie, Magazine Rats. No, No. Now, Now. Very good. Maricielo, Postcard. Postcard. Maricielo. Adjected, Mas Now. Now, Now, Now. Porque el post significa postal, este, perdón, correo. ¿Ya? Alessandra, Public Library. Alessandra. Public Library, Alessandra. Por el chat, al menos. Arlette. Libraria Pública. Yes, pero ¿qué es? Now and Now o Architect Now. Parece que es Architect Now, ¿no? Architect Now. Public Library. Ya, esto estoy en duda. Ahora lo vamos a ver en el cuadrito. Andriu, School Vacation. Andriu, School Vacation. No, pero no. ¿What? Más fuerte, Andriu, no te escuché. No. Ah, es tu audio, Andriu. En el chat, Andriu, ya. Ahora puedo tomarte en cuenta ahí la participación. Now and Now. Angela, Social Life. Adjetivo más noun. Good. Okay. Emerson, text message. I didn't know. Good. Text message, no. It's Now Plus Now. Vamos a ver aquí las respuestas y tienen un minuto para poderlo pasar. Here you are. Boot deal, School Vacation, Postcard, Computer Program, Boot Store, Love Letter, Death Message, Audio, Boot Magazine, Red. Now Plus Now. And look at the adjective. Ah, ahí está mi, Public Library, parte de adjective now. Social Life, Best Seller, High School, Public Library, and Graphic Notebook. Right? Vamos, chicos. Salimos, volvemos a ingresar al Zoom, please. Okay. De noche es muy tarde.